San Lorenzo de... ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! Estamos en la ciudad de Vinces, de cualquier parte del país, te sugiero, visita cualquier lugar del Ecuador. Nosotros somos una maravilla, una bendición de Dios. Servi Entrega cumple 20 años de servicio y comprometida en el medio ambiente. Ha creado el programa Dejando Huella Verde, cuyo objetivo es plantar 20.000 árboles en este año 2014 en todo el país. ¿Cuántos hijos? 20.000. ¡Bárbaro! Que ojalá sean mucho más para devolverle al planeta un poquito de lo que el planeta nos entrega a nosotros. ¡La gente está lista! ¡La gente suena! ¡Sorry for party rocking! Servi Entrega, Servi Entrega. Recuerde que hace algo importante para la naturaleza. Se está cuidando la Pachamama, 20.000 árboles, sembrando para toda la gente. Y ahora estamos aquí en Vinces, con todo cariño, compadre. Vinces Servi Entrega. Dos señoras y señores, estamos en este momento en el campeonato mundial de Chúpate la Plata. Ahora, uno, dos, ahora, sin fruncirse. ¡Chúpate la Plata! Vamos a ver. Ahí está, grabando, no pasa nada. Eso, no te pongas nervioso. Se lo va a comer con todo, creo. Ok, deja ver. ¡Dime, mira! Compadre, esto es para usted y también le vamos a dar un dinerito en efectivo. Ahí está, compadre. ¡Dinero en efectivo para el que participa! ¡Ahí tienes 20.000 dólares! Ah, no, no. Le faltan los ceros. Dale un aplauso, por favor. Muy bien. Queremos devolver lo que la gente hace por Servi Entrega, es por esto que hemos creado Dejando Huella Verde, que plantará 20.000 árboles en el 2014 en todo el país. 20.000, ojalá se cumpla la meta y superemos esa de 30.000, 40.000 árboles. Ojalá. Ojalá que se pueda hacer. La gente de Vinces va a contribuir también con eso. Servi Entrega, centro de soluciones. Te da la oportunidad de que te lleves todo lo mejor del mundo, pero sobre todo la posibilidad De salvar esta tierra, sembrando 20.000 árboles. Vamos a ver. ¡Ahí va!